Les presentamos las noticias de hoy jueves 16 de noviembre. Capturan a excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco. Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, es detenida durante allanamientos del Ministerio Público por un caso de delitos contra el patrimonio, cuyos detalles aún no han sido revelados. Presidente electo Bernardo Arevalo se pronuncia contra diligencia del Ministerio Público. Bernardo Arevalo, presidente electo, indicó que las acciones que el Ministerio Público desarrolla contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación efectúa al menos 31 diligencias de allanamiento por una investigación en curso. El Ministerio Público no ha revelado el caso que se investiga. China tacha a Joe Biden de irresponsable por llamar nuevamente dictador a Xi. China criticó hoy las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, que llamó nuevamente dictador a su homólogo chino, al foco de terminar una reunión entre ambos mandatarios en San Francisco. Esta afirmación es extremadamente errónea y constituye un acto político irresponsable. China se opone firmemente a ella, dijo por el portavoz de exteriores en ruedas de prensa. Encarcelan a exministra en Honduras por fraude en compras durante la pandemia. Una exministra de finanzas fue enviada a prisión en Honduras, acusada de fraude por la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para atender emergencia durante la pandemia de COVID-19, informó el Poder Judicial. Un juzgado de crimen organizado y corrupción ordenó la detención judicial de la exsecretaria de finanzas, Rocío, quien se vincula con la compra fraudalenta de siete hospitales, dijo el Poder Judicial en las redes sociales. Un adolescente falleció y otro resultó herido tras ataque armado en la zona 4 de Villanueva. Los bomberos voluntarios reportaron sobre un ataque armado ocurrido en la colonia Eterna Primavera, en la zona 4 de Villanueva. A consecuencia del hecho, un adolescente de 15 años falleció debido a heridas de bala en órganos vitales. Otro adolescente resultó herido por el ataque y fue trasladado a un centro asistencial. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.